Nuestro baiconsejo de hoy va acerca de la limpieza y el engrase de vuestra bicicleta. Vamos a utilizar un limpia bicicletas y a continuación un jabón. Lo que vamos a utilizar es un pincel, aunque en muchos casos se puede utilizar una pistola pulverizador, que viene con la mayoría de los limpia bicicletas. Entonces comenzamos por la cadena y el cassette. Le damos también por la zona de los platos. Para limpiar mejor la cadena lo que podemos hacer es ponerla en el plato grande, porque así nos es mucho más fácil de acceder a todas las partes. Le damos también por la zona de las ruletillas del cambio y en el desviador, que también es otra zona que acumula mucha suciedad. Le damos una pasadita a los puentes de freno y a la parte de abajo del cuadro también le podemos usar. Una vez que tenemos la cadena con el líquido, lo podemos dejar actuar un par de minutos y ahora cogemos la manguera y le vamos a dar con un poco de agua. Aquí hay que tener especial cuidado de no apuntar directamente sobre las zonas donde hay rodamientos de la bicicleta, que es la parte donde el agua puede llegar a hacer más daño. Una vez aclarado el líquido desengrasante, vamos a utilizar jabón para darle un acabado ya final a la bicicleta. Por último, lo que vamos a hacer es engrasar la cadena y el cambio y el desviador, las partes donde puede haber juego para que funcione todo correctamente. Nosotros utilizamos este lubricante, es un lubricante cerámico. Colocamos el bote ahí, al lado del caser y empapamos bien la cadena, sin importarnos que nos gotee. Con esto lo dejamos secar y ya damos por finalizado el proceso de limpieza de nuestra bicicleta.